Una vez más el candidato de la patria, Jason Guzmán, cumpliendo con su recorrido electoral por todo el Estado y conociendo de cerca los problemas comunitarios, cumplió visita al municipio CEA en donde efectuó encuentros con las bases chavistas, quienes en masa se comprometieron a llevarlo hacia el éxito en sus aspiraciones a la gobernación del Estado Mérida. Jason Guzmán resaltó la gallardía del pueblo socialista de CEA, que a pesar que la oposición violenta no permitió que votaran en las elecciones de la constituyente, se remontaron ante las circunstancias y cumplieron con la revolución. El equipo de CEA ha demostrado grandes capacidades organizativas, darle una victoria al pueblo merideño, el pueblo de CEA ha asumido el compromiso de llevarnos a la victoria desde este espacio, de darle al pueblo campesino, al pueblo productivo de CEA un nuevo triunfo, un nuevo triunfo para la revolución bolivariana y para este municipio que tanto lo necesita. Guzmán efectuó igualmente una serie de inspecciones a empresas socialistas que llevan de la mano emprendedores de la zona. Estuvimos en una empresa de producción social del municipio CEA, que queda ubicada en Caño del Tigre, con muchas capacidades productivas, con capacidades para exportación de productos terminados y que nos hace sentir orgullosos de productos que son 100% venezolanos, que se están fabricando en el Estado de Mérida y que tal vez la gente no lo sabe, no sabe dónde se produce, dónde se elabora y son productos de tierras merideñas, 100% venezolanos y que son para el consumo de nuestro pueblo. Nosotros brindamos el apoyo y el respaldo a la clase trabajadora y le decimos también a ellos, cuentan con nosotros. Los habitantes de CEA y los chavistas se comprometieron a dar todo su respaldo a la aspiración de Jason Guzmán, porque el lema es mantener la revolución y sus beneficios en Mérida. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.